La Coral Jaderech del municipio de Ingenio ofreció el pasado domingo 18 de diciembre un concierto solidario de Navidad. El mismo se desarrolló en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, solicitándose al público asistente a acudir con alimentos para destinarlos a Cáritas. La Coral Jaderech presentó un repertorio de una decena de canciones, principalmente villancicos, llenando el templo de música y espíritu navideño. Interpretaron algunos temas más conocidos y populares, así como otros de distintos países como Suecia o Estados Unidos, en este caso el espiritual negro Amazing Grace, sumándose en esta ocasión al coro el propio director de la Coral Rubén Mayor. Sorprendieron con un tema en el que recreaban estar en el campo con el sonido de los pájaros y con un palo de lluvia, el sonido de agua cayendo. Además, el público tuvo la oportunidad de escuchar la obra de José Manuel Pulido, tajaraste de antaño, que esta formación ingeniense estrenó recientemente en el Centro Cultural Federico García Lorca, durante su participación en la Semana Canaria de Música Coral. El concierto navideño finalizó con uno de los mejores villancicos canarios, según el director, un canto de Alcarabán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!